Pues con mucho vértigo también, porque va a ser la despedida definitiva del personaje. Entonces hay una cosa de prepararse para un segundo duelo. El primero, terminar el rodaje, y el segundo, terminar todo este proceso de misión que está siendo tan intenso y tan maravilloso. Entonces lo vivo un poco como preparándome para el duelo, porque no sé, ya... sientes que es una despedida en toda regla. Pues yo creo que es un capítulo abierto a muchas interpretaciones. Creo que es lo bueno de la serie como adaptación de la novela de María Dueñas, que deja un poco en manos del espectador entender qué resulta al final de este relato de la vida de Sira Quiroga. No. Me imaginaba que es una serie cuidada, que iba a generar cosas, que iba a gustar, pero no que iba a ser este... no sé, como esta ola de calor, así. No sé, y como que noto que ha llegado al corazón de las personas por cómo me hablan y me abrazan por la calle. O sea, noto como que de verdad ha tocado su corazón y esto no te lo podías imaginar. Si me ha pasado, sí, a lo mejor encontrarme con un grupo grande de personas y las chicas siempre son como más... Bueno, hay de todo, pero normalmente las chicas son más extrovertidas para pedirte una foto. Entonces era un grupo grande de chicos y chicas y ellas, ¡ay, te haces una foto! Y yo, pues claro. Y ellos estaban como en segundo plano, ¿no? Y poco a poco se fueron animando, animando y al final fueron como 19 fotos. Y era como que poco a poco se iban quitando la timidez y era, bueno, ¿y yo? ¿Y yo? Bueno, es que yo también veo la serie, lo tengo que reconocer. Bueno, ¿y yo? Yo creo que el reencuentro con mi madre después de la guerra, ese reencuentro en ese campo de girasoles que parece un desierto. Buscar la fuerza adentro y no fuera. Pues en televisión está todavía por cerrar, hay un proyecto muy interesante para este otoño, pero tengo que cerrarlo y en cuanto lo sepas lo cuento. Y lo siguiente va a ser un proyecto de cine que me voy a rodar a Canarias, una peli sobre violencia. Se trata de todos los conflictos, en realidad es la violencia en general, pero sobre todos estos conflictos de guerra y todos estos abusos para denunciar esta parte de violencia que pasa por alto porque está en un marco bélico. Entonces, así como denuncia. Pues ambos, la verdad que me gustan todos los géneros. Me gustaría una mezcla, como el tiempo entre costuras, que creo que hay de todo. Ojo, pues no os lo podéis perder porque yo creo que porque Sira es un personaje tan bonito que creo que se merece que todos, yo como espectadora también, nos sentemos delante del monitor de la televisión y la despidamos con cariño. Gracias. 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 Gracias.